Con Sigo GTO gano más en cada viaje y mis usuarios pagan menos, porque es la única aplicación que no nos cobra comisión. Con Sigo, trabajar es más seguro, porque si se presenta alguna emergencia, el viaje está respaldado por un centro de monitoreo. Y con Sigo GTO tengo más clientes, porque no hay tarifas dinámicas. Descarga Sigo GTO, la app que te lleva seguro. Disponible en Celaya y sus municipios vecinos, próximamente en tu ciudad. Guanajuato, grandeza de México. ¡Gracias!